7 días un espacio de análisis y opinión con Raúl Díaz Cruz y ya estamos en Víspera de Navidad, bienvenidos a 7 días, bienvenidos por vernos, gracias, muchas gracias en su teléfono, en su iPad, en su tableta, en su computadora, en laptop o escritorio en cualquiera de sus medios que nos permitan estar las 24 horas del día, los 365 días del año gracias a ustedes que nos ven y que nos permiten llegar a miles y miles, afortunadamente de televidentes que nos dejan su mensaje, que nos comentan, que nos dan su like pero en una televisión orgánica, una televisión de verdad y gracias también a nuestros patrocinadores que vean guardia, resamen, experiencia de construcción con la calidad de Gutiérrez de Velasco Vaya Carolina, ahorita en Navidad, no pierda la oportunidad, lleve a su mesa el pollo barbecue las costillas barbecue, aproveche y en las cocinas también, no cocine lleve la calidad ahí en Jardín de Vigilia de Vaya Carolina Díaz Aventaño Impresores le permite llevar su publicidad hasta el año completo memorias, calendarios, tazas, plumas no de cosas que se pierden, de cosas que permanecen, que su marca venda durante todo 2018 Díaz Aventaño Impresores, gracias también a Decoración de Maqueo, Carpas y Decoración de Maqueo hay paquetes de 2500 pesos para que usted haga su posada, su fiesta empresarial o de amigos o de familia, con su carpa, hasta comida bueno, déjenlo a Maqueo y él le hará una fiesta inolvidable gracias también a los amigos desde Francis, tiene problemas de circulación, dolor de espalda cualquier otro, pues venga de Francis, en J.B. Lobos, casi es quien a Pino Suárez también a sus amigos de la casista cultural Tonel Guayocha, que tiene ya el jamón en vinado, la torta ferrero, la pierna en vinada que tiene otras del tronco navideño, que tiene una gran cantidad de cosas que pueden engrandar su mesa en navidad de fin de año búscanos o vengo, casista cultural Tonel Guayocha gracias también a los amigos de Regalos y Papelería Mía Regalos y Papelería Mía, puedes apartar ya tu regalo búscalo, Regalos y Papelería Mía, con descuentos de navidad del 15% Cervantes y Padilla, del lado de las vías, antes de la comparación y en Díaz Cruz Asesoría Legal te ayudamos a que empieces bien el año no tengas problemas de permisos, refrendos, licencias nosotros te ayudamos búscanos, Díaz Cruz Asesoría Legal, estamos en 7 días y se llevó a cabo un acto muy interesante de parte de la militancia de parte de Boca del Río, Jamapa, Malio Fabio y otros municipios quienes se manifestaron como un movimiento territorial para considerar que, igual que como está pasando con la candidatura de la presidencia se buscan ciudadanos que aunque no tengan militancia tengan la posibilidad de ofrecer al electorado una visión nueva de parte del Partido Revolucionario Institucional una visión más ciudadana y es por ello que al aspirante ciudadano Antonio del Río Argudín lo están invitando para que él abandere ese distrito para el diputado federal en un amplio, muy amplio desayuno donde estuvieron líderes de distintos sectores como el magisterial el lésbico gay, trabajadores, pescadores y otros más se llevó a cabo un exhorto a la dirigencia estatal para que considere a Antonio del Río Argudín que no es un militante sino un ciudadano que ya estaba aspirando por la vida independiente para ser el candidato a la diputación federal y entre música, abrazos y buenos recibimientos él escuchó este exhorto y bueno quedará en manos de la dirigencia partidaria del PRI estatal considerar esta nominación y también felicitamos mucho a nuestros amigos de Notivera a don Alfonso Sánchez, a doña Charito, a Alejandro, a Sachi Alfonso Chico quienes estuvieron ahí en la fiesta con los boceadores con la gente muy feliz cumpliendo 43 años de vida periodística convirtiéndose sin duda en la imagen principal de la noticia en Veracruz un referente obligado de los ciudadanos y por supuesto de los políticos en sus columnas y páginas encontramos la información privilegiada que otros a veces no consiguen y Notiver pues lo tiene ahí estuvimos felicitando a doña Charito a sus hijos y a todos los columnistas amigos de Notiver quienes estuvieron ahí con nosotros y que nos permitieron estar con ellos Raúl Olivares, Ugarrido, Héctor Boker Elia Melchi Connie Herrera Manuel Hernández que son parte de este amplio equipo como Soriano que también estuvo ahí Beto Carrillo Nacho Contreras que son un grupo importantísimo de informadores Toño Marín quienes forman esta familia informativa y aquí estamos felicitándolos y uniéndonos a estos 43 años El diputado federal Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza se reunió con lo que es su grupo de trabajo del Consejo Ciudadano para poder seguir estrechando lazos conociendo ideas para poderlas llevar al Congreso Federal ahí estos empresarios que se reunieron con el diputado Gutiérrez de Velasco pues dieron sus impresiones pero antes también se reunió con la gente del INE donde llevaron a la diputada de su distrito a la niña que es la diputada infantil que aprendió también su forma entre el diputado federal del Consejo Ciudadano con los cuales los especialistas que lo conforman pues cambiamos intercambiamos opiniones de lo que está pasando en el Congreso en el país y de esa manera bueno puede ayudarme a forjar mis ideas de discusión allá en México la ley de seguridad interior que es una cuestión muy discutida en cuanto a los términos vamos a platicar más sobre los presupuestos 2018 de lo que fue para Veracruz y algunas cosas que a ellos les interesan pues ahí el tema electoral que es importante lo que está pasando en todo el Estado lo que está pasando lo que está pasando pero lo que está pasando un mensaje de la Administración